Buenas noches, esto es Luis Novalesio de Entrevista, ya lo dijimos, enseguida estoy conversando con la senadora. En una jornada en donde volvieron a aparecer declaraciones, y me parece que vale la pena mencionar dos, que nos van a ayudar a empezar a conversar con la senadora Fernández Sagasti. La primera, hoy volvió a hablar Elisa Carrió. Evidentemente Carrió ha recuperado la centralidad del gobierno y se expresa políticamente por el gobierno porque nadie sale a corregirla, ni siquiera. Ahora, es interesante, ¿cuánto miedo hay de decir, se equivocó Carrió? Digo, ni siquiera cuando dijo, voy a tener el arma por si me viene a matar del día, nadie se atrevió a decir, bueno, es Lilita. Si habla así, es Lilita. Y hoy Carrió volvió a hablar. Me parece que ese es el modelo y que en eso estamos y que vamos a pasar los días más tardíos de la Argentina. ¿Y qué hay que resistir? ¿Cuántos meses calcula que quedaron de resistir? Sí, en realidad son seis meses porque hay personas que están jugando su impunidad. Entonces, son seis meses que van a querer estar tomando a los chicos de las villas para que saquen... No, la gente. Es la última forma de hacer caer un gobierno, por eso yo me la advertí. No van a poder desmantar. Y creo que... Creo que vamos a salir, pero que crecimiento. Si vos me preguntás si ganamos las elecciones del año que viene, yo les aseguro que sí. Es el talo y así te descubro. Bueno, así está. Carrió haciendo esta profecía de los próximos seis meses. Habría que decir que ya se están pasando meses muy difíciles en materia de acceso a lo más elemental, digo, que es la cuestión económica. La devaluación, lo que decíamos recién con Luis Majul, lo que es el acceso hoy de vuelta al pan. La bolsa de harina, nos contaban hoy desde la Federación Panadalil, aumentó desde 250 pesos en enero a mil ahora. A esta altura el partido, el gobierno debería repensar, como decíamos ayer, cuál es la actividad del Estado, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio. El gobierno quiere desmarcarse del fantasma de Guillermo Moreno. O digo, se desmarca a tal punto que la Secretaría se transforma en una Secretaría fantasma. No hay ningún tipo de intervención en un elemento tan esencial como el pan. Y también en el clima este que yo mencionaba respecto de lo que está sucediendo, hoy en un encuentro con intendentes, patrocinado entre otros por Verónica Magario, intendente de Matanza, probablemente el lugar más importante del peronismo que tiene en la provincia de Buenos Aires, por la trascendencia de la población y también porque está allí circundado por municipios que son más afectos a Cambiemos, hoy Magario recibió entre otros a Hugo Moyano, y fue particularmente duro con el gobierno nacional. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está y según algunos ha llegado, no está más que incómodo, tiene ganas de rajarse. Bueno, va a ser mi primera pregunta a la senadora Anabel Fernández Agastia, quien ya recibo. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Primera vez que nos vemos, me parece, en una entrevista, ¿no? Sí. En la radio por ahí sí, pero por acá en la tele empecé que no. No, no. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. ¿Se quiere rajar, como dice Moyano, el presidente? Mira, yo creo que la situación que están pasando los argentinos es bastante difícil, pero estoy convencida que el presidente se tiene que quedar hasta el 9 de diciembre del 2019 y que todos somos responsables también un poco de eso, ¿no? Nosotros, para lo que trabajamos todos los días es para que el año que viene, el 10 de diciembre, le entreguen una banda a un compañero o compañera peronista. Yo te presentaba prejuiciosamente como kirchnerista químicamente pura. ¿Digo bien o me equivoco? Y no sé bien a qué te referís químicamente pura. Yo, la verdad que vengo de una familia peronista y, bueno, soy hija de esto, los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina. Hija en el sentido de que volví a creer en la política, como toda una generación. No solamente etaria, sino también en donde vivimos un gobierno que, bueno, que recuperó un montón de derechos y que creemos que es la forma de gobernar. Con aciertos y desaciertos, pero creemos que era el rumbo que deberíamos tener. Para decirlo torpemente, para los que somos medio gorilas, como el que tenés en frente tuyo, el peronismo es toda una abstracción difícil de comprender. Estás mucho más cerca de Cristina que de Pichetto, Urtubey, Massa... Totalmente. Digo, y en este concepto, ¿el kirchnerismo quiere que se quede hasta el 10 de diciembre de Macri? Por supuesto, o sea, nosotros... Yo soy hija de la democracia. Yo nací en 1984. Para mí no hay otra forma que el voto popular que es poner un gobierno o sacar un presidente. O sea, creo que se tiene que dar hasta el 9 de diciembre y vamos a trabajar todos los días para que el año que viene ganemos las elecciones y Macri le entregue la banda presidencial a un compañero o una compañera. ¿Qué sentís cuando la ministra Ulrich dice detrás de cada intento saqueo está el kirchnerismo? Bueno, yo creo que es un recurso liviano que lo vienen utilizando desde que inició el gobierno, ¿no? Ya sabemos quién es la ministra Ulrich, pero más allá de eso me parece muy peligroso. Y me parece muy peligroso no entender la situación social que está viviendo la Argentina, que creo que va mucho más acelerada que la situación política. Y la incomprensión o el desinterés por comprender lo que sucede me parece mucho más peligroso que eso. Yo creo que los intendentes de cualquier color político, ya no estamos hablando de peronismo, kirchnerismo, de cualquier color político, a ninguno le puede interesar que la situación social llegue a los extremos que llegó este fin de semana, ¿no? Que son los extremos de saqueo, porque son los primeros que reciben a la gente, ¿no? Los intendentes, la primera barrera, o el primer escritorio del Estado, o el más cercano de la sociedad. Entonces, los últimos que estarían interesados serían los intendentes de cualquier partido político. Por lo menos lo veo todo así. Una que atrasa, pero recién dijiste, todos sabemos quién es Patricia Bullrich. ¿Quién es Patricia Bullrich? Patricia Bullrich es una dirigente que pensamos que nunca más iba a poder volver a la política después del 2001, ¿no? Es quien fue la cara, la responsable de, por ejemplo, sacarle el 13% a los empleados públicos de los jubilados, ¿no? Es una dirigente que, lamentablemente, muchos argentinos se han olvidado de lo que fue capaz y con el cinismo que lo hizo. Y, bueno, hoy vuelve a ser ministra de una cartera que está sumamente cuestionada. Por supuesto, no nos olvidamos de Santiago Maldonado, ni de Rafael Nahuel, ni de todo lo que está pasando en la Argentina. Y ella es la responsable de eso. Yo tuve la posibilidad como senadora de, a los cinco o seis días de lo que pasó con Santiago Maldonado, de la desaparición, todavía no se encontraba el cuerpo, que ella fuera a dar explicaciones al Senado. Y, la verdad, lo tengo grabado y me va a quedar grabado el cinismo, donde ella, obviamente, defendía el accionar de la gendarmería, del juez, y todo el procedimiento ilegal que fue ese procedimiento. No quiero caer en la trampa de, ellos sí, viste, la historia de seguir discutiendo hacia atrás, pero, digo, no puedo dejar de decirlo. Burrich era 2001. Nilda Garré, Juan Manuela Valedina también. Sí, obviamente que en un gobierno hay diferentes matices. Ahora, Burrich, como Gerardo Morales, que era ministro de Desarrollo Social, pero Burrich fue la cara del ajuste más perverso, digamos, o el último ajuste, que tuvo que ver con el Fondo Monetario Internacional, el déficit cero, y todo lo que ha vuelto en Argentina el día de hoy. Y la verdad que me parece que los argentinos tenemos que empezar a diferenciar los dirigentes o las políticas que llevan a cabo cientos de dirigentes para no volver a cometer los mismos errores que estamos cometiendo ahora. No, Burrich es la representación de una forma que, bueno, que en la Argentina ha vuelto. ¿No sentís que fue un error haber, la bendita grieta, palabra sobre la que podemos discutir mucho, pero ¿no sentís que fue un error haberlo instalado? Yo tengo la percepción de que, no la percepción, la convicción de que se instaló durante el gobierno de Cristina y de Néstor. ¿No sentís que esta historia de sos amigo y te banco, sos enemigo, y no me importa lo que digas? Sí, a mí me parece que nosotros en algunas ocasiones sí pecamos de... No sé si no me importa lo que dice. O sea, obviamente uno cuando representa, en mi caso yo era diputada nacional, trata de escuchar, y escuchamos, de hecho eso es el Parlamento, ¿no? Las diferentes voces. Sí, por ahí tendríamos que haber sido en la última etapa un poco más amplios para poder explicar nuestras políticas y que se entiendan que en realidad eran beneficio de todos, ¿no? También del otro lado, cualquier cosa que hiciéramos desde el gobierno estaba mal vista, incluso cuando era beneficio propio. Entonces, bueno, entramos en una orágine, creo que, por supuesto, nosotros hicimos cosas las que podríamos haberla hecho mejor, y los otros sectores también. La Greta se continuó, se profundizó y se alentó en estos momentos, o sea, completemos bien el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero digo, en el medio me parece que se lleva la posibilidad de la discusión. ¿Te leí por allí, corregime, que decís, tememos por la seguridad física de Cristina? ¿Puede ser que hayas dicho esto? Sí, sí, lo dije cuando estábamos en los momentos de los allanamientos acá en Buenos Aires, en el lugar que ella habita. Y la verdad que, lamentablemente, tuvimos razón en la discusión en el Parlamento del tema de los allanamientos. Nosotros lo que pedíamos era algunas precisiones en la comunicación que saliera de la Cámara al juez Bonadio para que se respetaran las garantías constitucionales que se le den respetar a cualquier ciudadano o ciudadana de la Argentina. O sea, que esté presente el abogado defensor, que no se pueda filmar porque se filtran las filmaciones. O sea, sabemos que a la expresidenta le han filtrado un año de escuchas a su teléfono. Y, bueno, lamentablemente, eso no salió de esa manera en el Congreso de la Nación. Y, bueno, en ese momento, hacía 13 horas que estaban allanando un domicilio, un departamento de acá de la Capital Federal, le impidieron al abogado defensor que estuviera presente. Es decir, que no sabíamos en 13 horas lo que se estaba haciendo dentro del departamento. Y, de hecho, a los dos días fueron a limpiar y hay personas intoxicadas. Entonces, bueno, lamentablemente, teníamos razón en lo que pensábamos que podían estar haciendo en el departamento. ¿Va a ser candidata, Cristina? Mirá, yo por las conversaciones que he tenido con ella, ella nos pide esto, que trabajemos para que el año que viene ganemos las elecciones y Macri le entregue la banda a un compañero o compañera. Ese es lo que nos pide, y, de hecho, ella lo ha dicho en numerosos discursos, que va a ser la primera que va a trabajar para eso. ¿Va a ser candidata? Es lo que te digo. Yo, por lo que ella nos dice, que trabajemos para que todo el peronismo, para el campo nacional y popular, para hacerlo mucho más amplio, vuelva a ser gobierno. No lo pone en su persona como titular. ¿Unidad Ciudadana llegó para quedarse o te imaginas volviendo Unidad Ciudadana al peronismo? Unidad Ciudadana es una oferta, o sea, un frente nuevo, que me parece que tiene que ver con una nueva forma de dialogar con la sociedad, que es mucho más moderna, que es mucho más horizontal, y me parece que es una nueva forma que nos va a poder hacer amigar a la dirigencia y a los militantes políticos con la sociedad, de una sociedad que va a terminar muy desilusionada después de este gobierno, y que, bueno, tenemos que tener nuevas herramientas para poder explicar lo que nosotros queremos hacer. Me parece que, me parece no, estamos armando Unidad Ciudadana en toda la Argentina. De hecho, en Mendoza nosotros competimos el año pasado con Unidad Ciudadana. ¿Te sentás a la misma mesa para esto, para construir con Sergio Massa? Mira, nuestro adversario político es Mauricio Macri. Yo creo que la verdad que Massa ha tenido muchos desaciertos en el Congreso de la Nación, básicamente le han votado todo. Mauricio Macri lo que no ha tenido es un problema político, porque la verdad que no ha tenido mayoría en las cámaras y ha podido sacar todo lo que ha propuesto, incluso la rebaja a los jubilados, con el apoyo de Sergio Massa. Por lo tanto, todo lo que está pasando también tiene que ver con una oposición que no cumplió con su labor. Pero bueno, yo creo que ante la situación económica y al delirio casi que nos ha debado este gobierno en la cuestión económica, hay que sentarse y programar un proyecto político o un programa político de lo que viene. Entonces, ¿no descartas sentarte, por ejemplo, con Massa? Yo no descarto sentarme con nadie. Con nadie. Lo único que tenemos enfrente, digamos, por una cuestión ideológica y por una cuestión metodológica, es a Cambiemos y al Macrismo. El Macrismo, digamos, en esta situación de crisis, evidentemente económica que la hay, grave, severa, con una devaluación de cuanto menos el 50%, ¿es que no le salió o que este es el modelo? Yo creo que le erraron en todos los diagnósticos, en todos los diagnósticos, que es el modelo que están totalmente convencidos, lo que vos decías del mercado, que tienen una fuerte reacción equivocada, para mi gusto, pero bueno, una fuerte reacción respecto de los mercados, ahora con el mercado interno no tienen reacción, porque no creen en el mercado interno. Esa es la realidad, no creen en el mercado interno y tampoco les duele lo que pasa con los argentinos y las argentinas. Mirá, ellos, con el tema del diferencial de la AUH, que se lo sacaron a la Patagonia y a varias provincias de la Argentina, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, afecta a 13.000 chicos, que son las denominadas zonas desfavorables, en Formosa, en Catamarca, en Salta, no es solamente la Patagonia, sí, por supuesto, la Patagonia es la más afectada. Bueno, ellos dicen que se van a ahorrar 253 millones de dólares. En una semana, con las corridas del dólar, perdieron 1.250 millones de dólares. Y fue la venta de un día, 250 millones de dólares. No. Entonces, bueno, evidentemente es el modelo y evidentemente no les importa ni la gente ni el mercado interno, que es de donde come y trabaja todos los argentinos, porque nosotros, los argentinos, no trabajan de la bicicleta financiera. Si era un danés que no sabe nada de la política argentina, le tenés que definir brevemente qué es Mauricio Macri, qué es Cambiemos. Cambiemos es un gobierno que llegó para gobernar cuatro años y para sacarle, para recuperar todo lo que perdieron en los últimos 12 años con la distribución del ingreso. Para mí es eso. Ellos vinieron a recuperar todo lo perdido y en cuatro años creo que lo han hecho de una manera salvaje y que nos va a costar mucho, mucho tiempo a los argentinos recuperarnos de todo lo que hicieron. ¿Quiénes son aquellos, definirme más específicamente los que perdieron, según vos, en los últimos 12 años? O sea, ganaron mucho, pero ellos entienden que podrían haber ganado mucho más y por supuesto son las grandes empresas y poderes económicos, que representa a Mauricio Macri. O sea, que no lo hago con un valor o un disvalor, es lo que es, digamos, lo que representa. Y por supuesto que no gobierna para la mayoría de los argentinos. Con el ejemplo que te acabo de dar de la Asignación Universal por Hijo, evidentemente no gobierna para las mayorías ni para los sectores populares. ¿Qué te pasa, Nabel, cuando ves a estos que hicieron negocios en los últimos 12 años desfilando por los tribunales y aparentemente, porque ha sido una causa rara, que ha tenido un secreto de sumario más o menos, por lo menos es abogada de otras cosas. Pero digo, hoy se conoce un poco más, terminó el secreto de sumario, que son los mismos empresarios que dicen, sí, coimeamos, pero coimeamos para el gobierno que estaba en ese momento. Mira, la verdad que la causa es una causa... Bueno, vos también sos Luis Abogado. Bueno, entonces, la causa es una causa que está repleta de nulidades por todos lados. A mí, yo no voté la ley del arrepentido porque estuvo hecha para lo que está pasando ahora. Vos tenés a empresarios, los más importantes del país, desfilando. Primero, los metieron presos a causa de unas fotocopias, eso no hay que olvidarlo, y la declaración, la denuncia de un periodista. Y luego de eso salieron como, en vez de como coimeros, como donantes. La mayoría de ellos salieron como donantes de campaña, no como coimeros. Uno solo dijo que eran coimeros. Todos los demás dijeron que eran donantes de campaña. Es decir, que no han confesado ningún delito, porque vos cuando donás a costa de extorsión no estás confesando ningún delito, que es lo que establece la figura del arrepentido. Más allá de que podemos hablar de que no hay un juez natural, que ni siquiera es foro y shopping, yo creo que es la comisión de delito grave, que algún día Bonavide y Estornelli tendrán que explicar. Bueno, el tema de los allanamientos ni hablar, lo estuvimos hablando. La verdad que yo me encantaría decir que algún día sepamos la verdad de que si existió esas donaciones, o coimas, o cohecho, o lo que haya existido, ojalá supiéramos qué realmente pasó y quiénes fueron los involucrados. Pero la realidad es que estando Bonavide al frente de la causa, eso nunca va a suceder. Porque la verdad no importa. ¿Vos crees que Huberti ha arrepentido, Clarence ha arrepentido, Techín, Calcaterra, no confirman que de verdad hubo coima y hubo un cohecho en la época del gobierno acá? Mirá, yo lo que entiendo, o lo que supongo, es que la verdad no se quiere conocer. Te repito, si se quisiera conocer la verdad y llevar un procedimiento como debe ser, un debido proceso, como dice nuestra Constitución, y nuestros códigos procesales, y el código penal, Bonavide no podría ser juez de la causa. ¿Vos querés conocerla? ¿Vos querés conocer esa verdad? Por supuesto. Para vos todavía, vos dudás de que haya habido... A ver, te lo pongo en términos más personales para que sea... Descarto, asumo que vos no creés que Cristina se haya quedado con un peso ajeno. Totalmente. ¿Por debido pensás lo mismo? Mirá, yo lo que te digo es que nosotros, no solamente Cristina ha presentado en tres instancias diferentes que se audite toda la obra pública y ha sido negado en tres oportunidades en la justicia que se audite toda la obra pública del 2003 al 2015. No solamente eso, sino que hemos presentado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la constitución de una bicameral para que se audite toda la obra pública y nadie lo ha permitido. Se ha denegado en la justicia y se ha denegado en el Congreso de la Nación. Entonces, ¿de qué voluntad de saber lo que pasó estamos hablando? Está claro. O sea, voluntad de la verdad no existe. Podría discutir, pero creo que ni es importante. Después hizo la auditoría. La auditoría, hay varias auditorías que están. No importa. Mi pregunta es, ¿crees en la audiencia? ¿Crees en la inocencia debido? Yo creo en la inocencia hasta que no me demuestren lo contrario, por supuesto. Creo en la inocencia. ¿De verdad? Sí, creo en la inocencia hasta que no me demuestren lo contrario. La prisión de debido es totalmente inconstitucional hoy, ¿o no? Tiene muchísimos achaques constitucionales. Por lo menos si se sigue el principio. Cualquier ciudadano, no porque sea debido, cualquier ciudadano de la Nación tiene el derecho a permanecer en libertad mientras que se dicte su condena. Ah, firme. Firme. Cualquier ciudadano. Entonces, bueno, estamos en un en una Argentina en donde el Estado de Derecho por lo menos está cuestionado. Y la verdad es esa. Tenemos un poder judicial que es un brazo de la política. Y la verdad es esa. Y por supuesto tendremos mucho que ver quienes gobernamos antes y los que gobiernan ahora. Nadie está diciendo que esto sucede, pero ahora es una realidad que hay un recrudecimiento de la persecución política en manos del poder judicial. Y esta causa, la última causa que para mí la tenían guardada para el año que viene y por la situación económica tuvieron que lanzarla. Los cuadernos. La causa de los cuadernos. Si no, no se entiende por qué Stornelli lo llama. Escrito por el propio Cabot, no estoy diciendo nada que no se sepa. Stornelli lo llama el 19 de julio a Cabot. Cabot, aclaremos el periodista que hace la denuncia en plena feria judicial y le dice mañana venite porque se adelantó todo. El fiscal de la causa que se adelantó porque le dice que vaya en un día de feria judicial. ya sabemos lo que pasa en una feria judicial. No trabaja nadie evidentemente y va al otro día y hace la denuncia. Entonces, evidentemente esto es una causa que, te repito, ojalá algún día se sepa la verdad pero en esta circunstancia de la Argentina no importa la verdad. ¿Y qué te pasa ya con juicio oral y demás? ¿Qué te pasa con los bolsos de López? Me da asco. Me da asco la situación. José López era el secretario de obra pública. Por eso mismo, doblemente. Como militante política y perteneciente a un gobierno nacional como militante y después como diputada que nosotros le hayamos dado la responsabilidad de construir casas para la gente por ejemplo y que eso haya tenido otro destino la verdad que es doblemente injuriante como argentina y como militante de un proyecto. Ahí asumimos que robó. Sí, bueno, se vieron los bolsos. No hay más vuelta. Claro. ¿Robó para él o robó para más arriba? La verdad no sé. Yo creo que para él pero no sé, no conozco la causa. Ahora sé que lo están vendiendo como si fuera un ángel. Ahora ha entrado como arrepentido, ¿no? Pero bueno, más allá de eso López a nosotros como militantes políticos en realidad a todos unos indignos pero como militantes políticos esa degradación y sobre todo un proyecto político al cual pertenezco la verdad me da asco y lo condeno. Sea López o sea cualquiera. En este caso es López. ¿Pudiste hablar? ¿Hablas de esto habitualmente con Cristina? Lo hemos hablado en varias, bueno, en ese momento y en varias ocasiones y créeme que piensa exactamente lo mismo. ¿Qué sentís personalmente por ella? Por ella admiración primero y segundo un gran afecto pero no afecto personal digamos sino es más que nada un afecto como generación, ¿no? Nosotros hablo de generación no es talía sino de haber podido pero también también porque sos muy joven pero como una generación que pudo vivir un proyecto político el cual nos animamos a pertenecer y a defender y a militar que hacía mucho que no pasaba en la Argentina más allá que dirás o no hacía mucho que la juventud sobre todo no se volcaba a la política que me parece que es el mejor lugar para estar porque si vos estás en un proyecto político o militás una causa política estás pensando en el otro esa es la esencia y me parece que la juventud se volcó y pudimos vivir ese tiempo y bueno la defensa de un Estado de un proyecto político en que nosotros creemos que ella es la principal referencia por supuesto hace que bueno que para mí sea un honor estar al lado de ella por ejemplo en el Senado y poder defender las mismas causas ¿Qué sentís cuando se canta Macri basura vos sos la dictadura? Mira en un principio apenas asumió como que me hacía ruido porque te repito soy hija de la democracia pero ahora con la situación del Estado de Derecho que estamos viviendo en la Argentina por supuesto que no estamos hablando de una dictadura en términos objetivos pero sí que es un gobierno que ha degradado mucho la democracia y los derechos y las garantías de los argentinos el Estado de Derecho está en jaque en la Argentina y bueno nosotros más allá de los partidos políticos más allá del lugar por supuesto que ocupo tenemos que defender la democracia y la garantía de todos los ciudadanos provengan de donde provengan me parece que el gobierno eso no lo tiene en cuenta ¿qué pasa? hoy Carrió decía vamos a ganar las elecciones en el 2019 ¿te imaginas ese escenario? que cambiemos ganar las elecciones yo creo que es muy poco probable que vuelvan a ganar las elecciones porque bueno la gente se está dando cuenta de que de que sobre todo en lo económico no le erraron a todos los diagnósticos hicieron mal las cosas y la gente la está pasando mal el tema el tema de los saqueos tiene que ver con una degradación social muy profunda mirá lo que pasó en el Chaco con el chiquito este que murió o sea le estaban negando comprar alimentos con la tarjeta alimentaria porque tenían que remarcar los precios por el dólar la verdad que eso hace cuanto que no se vivía en la Argentina y eso es lo que sucede en los barrios ellos están disociados totalmente de la realidad y viven un mundo que es el tablero de los mercados y del dólar y la realidad de la Argentina no es esa ¿el saqueo es una herramienta legítima de protesta? no por supuesto que no por supuesto que no pero la realidad social existe la realidad social existe y el Estado no se está haciendo cargo de eso vos mismo lo decías no tienen la misma reacción dar un bono por un mes de 1200 pesos a la UAH vos te crees que puede paliar algo al otro mes siguen aumentando las cosas y vos no tenés ese bono y que haces con tus chicos para que coman esa es la realidad de los argentinos y este gobierno no lo entiende mira yo vengo de Mendoza economía regional la vitivinicultura le sacaron los reintegros por supuesto ahora le ponen ahora le ponen los 4 pesos de esos famosos bueno ¿sabes cuánto exporta la vitivinicultura del total de volumen? 20% todo lo demás el 80% de lo que producimos es mercado interno imaginate como nos está yendo si compartimos contra la cerveza que es algo que se produce digamos de una manera totalmente diferente en la góndola estoy diciendo que te aumentan los costos de todo y además la depresión del mercado interno hace que no te compren por supuesto que el vino es algo que lo vas a reemplazar fácilmente bueno y nadie habla de eso mañana se junta con la mesa vitivinícola el presidente Macri en la provincia de Mendoza y del mercado interno nadie habla 200.000 puestos de trabajo directo tienen la vitivinicultura ¿a qué país te gustaría parecerte? que nos pareciésemos a mí me gusta parecerme a mi país pero tenés un modelo yo creo que nosotros podemos hacer nuestro propio camino tenemos una cultura totalmente diferente a cualquiera que nosotros podríamos admirar como pueden ser los países nórdicos con los que todo el mundo nos compara y sueña pero ahí en los países nórdicos están con un estado totalmente presente yo soy de esa idea con nuestra cultura con nuestras costumbres pero creo que tenemos que hacer nuestro propio camino ahora la dirigencia política tiene que ponerse de acuerdo en ciertos parámetros gruesos en donde no pueden mutar ni jugar al péndulo como jugamos en los últimos años ¿no? el mercado interno por ejemplo lo vamos a proteger o va a venir un gobierno como el de Macri lo va a destruir con cinco medidas por decreto por BNU cuando se cantaba a propósito de cantitos Cristina Corazón aquí tenés los pibes para la revolución ¿te sentías representada? sí es un canto que de pertenencia como veníamos diciendo ¿no? de que nosotros perteneciamos un proyecto político donde ella es la conductora y la revolución en términos del siglo XXI estamos hablando ¿no? no hay que mirarla en términos del siglo XIX quiero decir no, no, no en términos del siglo XXI ¿no? con la mayoría habiendo nacido en la democracia y entendiendo que la revolución es a través de la política esto que me recordas cada cinco minutos que naciste en la democracia me hace acordar que soy mucho más viejo nací con Ilia o sea tengámoslo en cuenta no, porque me parece que es muy digamos es muy gráfico entender que nosotros no entendemos otra forma de vivir que no sea a través del voto y a través de la militancia y del ejercicio digamos de la representación ¿no? ¿qué es la Cámpora? ¿qué es la Cámpora? es una organización política que a pesar de todos los augurios sigue siendo una de las organizaciones políticas más grandes del país más populares más populosas y que también tiene que ver que también deja marca digamos en los últimos 12 años de gobierno ¿no? con un millar de cuadros políticos que se siguen formando y que siguen yendo a los barrios como hacíamos cuando éramos gobierno ¿no? hoy aprendiendo a hacer oposición ¿no? existe uno de los momentos populares más grande de la historia no, de la Argentina ahora ah, pensé digo no, no, de la Argentina de la Argentina ¿sueña la Cámpora con tener a su a un dirigente presidente? por supuesto no sé cuándo ni cómo pero pero en algún momento por una cuestión etaria alguno de nosotros y trabajamos para que algún día podamos tener ya tenemos intendente tenemos legisladores concejales algún día tengamos gobernadores gobernadoras y también un presidente ¿te lo imaginas a Máximo como cantito presidente? por supuesto sí no, sos muy joven y vos sos una frase muy vieja una frase que no viene al caso describí a Máximo digamos que fue nunca yo tuve la oportunidad de hablar creo que accedió a muy pocas entrevistas contadas con los dedos en la mano y ha pasado desde el jugador de play a el estadista más importante de la juventud argentina dame tu visión bueno es es una persona muy comprometida que fue vos mismo lo decías este por su bajo perfil se inventaron muchas situaciones como por ejemplo lo de la play pero bueno hoy es diputado nacional por la provincia de Santa Cruz y es un gran dirigente político de hecho fue el creador de esta organización que es una de las más grandes de la Argentina y que sigue activa y viva y creciendo todos los días es un cuadro político muy formado apasionado de la economía que bueno que nos enseña todos los días y que trata de y que tiene un diálogo con muchos dirigentes más allá de los nuestros digamos con muchos dirigentes y que ha sabido dentro del congreso este dialogar para sacar ledes muy importantes para los argentinos como es la de contra tarifaz o varias ledes este que pudimos resistir como por ejemplo la de la rebaja a los jubilados que finalmente el gobierno terminó sacando ¿te lo imaginás como tranquilamente como candidato a presidente? si me lo imagino si si me lo imagino ¿a qué aspiras vos? yo aspiro a algún día a gobernar la provincia de Mendoza y lo aspiro ¿por qué? porque desde un ejecutivo es donde puedes cambiar la vida de la gente y creo que que en Mendoza nosotros nos merecemos un gobierno que haga de Mendoza una nueva provincia mucho más próspera y pujante de lo que tenemos hoy ¿no? y para eso se necesita diálogo se necesita preparación se necesita formación y soñar mucho y hace mucho que en Mendoza no tenemos esa clase de dirigentes y ojalá este podamos entre oposición y y bueno si nosotros gobernamos hacer un pacto para la Mendoza de los próximos 20 años eso es lo que sueño yo Mendoza se ha quedado en matriz productiva se ha quedado muy atrás en muchas discusiones que han pasado a nivel nacional o en otras provincias pero que Mendoza no lo ha podido hacer te está mirando el presidente en este momento si te ocurre tenés ganas es obvio es metáforo es bote pero guarda te está mirando el presidente y te doy la chance que le digas algo ¿qué le decís? que piensen los argentinos y que cambie el modelo económico que es posible gobernar la Argentina incluyendo a la mayoría de los argentinos te está mirando alguien que dice ¿cómo puede defender a uso la expresión popular no lo asumo como tal ¿cómo puede defender una dirigente Cristina Chorra? Mirá yo defiendo las garantías constitucionales defiendo el Estado de Derecho y creo en Cristina Fernández de Kirchner ella ha estado a derecho en todas las causas a la que ha sido sometida y en ninguna se ha demostrado nada de lo que se dice y mientras eso sigue así que yo estoy segura que va a ser así voy a estar al lado de la dirigente que nos propuso un país distinto y lo llevó a cabo y me siento orgullosa y es un honor para mí estar al lado de ella en el Senado en estos tiempos ¿no? creo que que la gente no es tonta y sabe que que esta nueva causa que se ha armado que es la cuarta que tiene por asociación ilícita o sea está juzgada por la misma figura en cuatro expedientes diferentes la senadora no se ha podido demostrar nada y creo que va a seguir así ¿no? el negocio que tiene muchas muchas veces la justicia es mantener las causas más delirantes abiertas para que sea como una espada de damocle a los dirigentes políticos eso se usa no solamente en la Argentina se usa a nivel mundial y sobre todo en los últimos tiempos en América Latina y a medida que se va degradando lamentablemente la economía muchos se están dando cuenta de que muchas de las cosas que nosotros decíamos lamentablemente están sucediendo siempre termino este programa haciendo preguntas más personales y la que más me gusta hacer es nos morimos y que pasa yo creo que nos morimos y reencarnamos elegí elegí de los vivos en quien te gustaría reencarnar de los vivos ah que pregunta de los vivos a mi me gustaría reencarnar en no no voy a decir alguien particular pero si me gustaría ser una persona que viva del arte y que viva una música una pintora si más que nada música cantante bueno te voy a me gustaría incursionar en algo que no sé digamos en algo que no he vivido y salir de lo que vivo ahora te voy a hacer reencarnar en dos dirigentes políticos y decime que haces reencarnarse en Cristina que hago reencarno en Cristina hoy ahora sigo haciendo y defendiendo en lo que pienso fervientemente reencarnas en Macri cambio el modelo económico totalmente y empiezo a trabajar para la mayoría de los argentinos gracias por venir gracias por la invitación y esto es Luis Nuevares entrevistas hasta la próxima